¿Qué ha aportado yo? Yo creo que honestidad, diversión y no haberle hecho ninguna putada a nadie y haber sido una buena compañera y colega de la gente de la profesión. Tengo siempre mis resquemores o una cierta cosa ahí detrás que me incomoda, que es el tema de las mujeres, con respecto a mí. Entonces sé que esto es un problema desde que empecé a trabajar en esto, que nunca me he sentido como trabajadora del cine o como curranta o como escritora, ni chica ni chico ni todo lo contrario. Entonces tengo ahí un lío, pero quitando eso, está claro que es una forma de ver las cosas, de llevarlas a un lado, que es de las cosas que hagan las mujeres. Yo no me considero una chica claramente y muy defensora de todos los temas de las mujeres, pero no dentro del mundo de la creación. Ahí es que no lo reconozco, no sé en qué se diferencia nada. Es que la utopía no debería tener un género, ¿no? No sé, tengo ahí un lío. ¿Le has dado la vuelta al colchón? A ver. ¿Y lo has sacudido bien? Todas las noches me hundo. Te pesan los huesos más que a mí. Las bicicletas son muy bonitas y las montan las señoritas. Pero ahora hay gran discusión, pam, pam, sobre si han de llevar falda o pantalón. Sí, eso está bien, dar a conocer trabajos de mujeres que no se han reconocido o que no se conocen. Sí, todo eso puede tener sentido. Para mí tiene un sentido dudoso, lo digo para empezar incordiando. Es quizá lo mío de buscar un poco la verdad de las cosas y ser muy sincero con eso, muy verdadero. Porque también últimamente noto que hay como una preocupación en todo el tema del cine con el tema de la protección de que haya mujeres en las distintas especialidades y tal. Y todo esto se protege o se intenta proteger con puntos, medidas, tal. Y hay algo ahí que es que dices que no rula eso, ¿no? A lo mejor sí rula, pero tendría que rular desde la profesión entera, desde todos los géneros, desde toda la sociedad que trabaja en esto, pienso yo. Estamos aquí celebrando ese Premio Nacional de Cinematografía que ha recibido recientemente Lola Salvador y nos ha parecido que era muy buen ejemplo de su calidad como guionista. Poder ver Las Bicicletas son para el verano, que es una de las grandes películas del cine español. Las cosas que yo tenía dentro de un cambio de casa y también el wrap-up, la película, vamos a cerrar la película, la película profesional, la película de la vida. Y entonces si dices, ¿qué problema tengo yo? Pues uno que es el que tiene muchísima gente que viene no de ese mundo absolutamente digital, sino también del papel. Y entonces es que hay cajas y cajas y cajas de proyectos, de cosas que he hecho y de cosas que no he hecho. Casi siempre las que más me interesan son las que no he hecho, pero hay como hay montones de proyectos. Y entonces pensé, bueno, pues esto va todo al punto limpio. Y luego pensé, pues esto a lo mejor es un material que le puede interesar a una escuela, a una universidad, a un tal, porque no dejan de ser desarrollo de proyectos, de los que se han hecho a los que no se han hecho, etc. O sea, todas estas miles de cajas eran dos cosas. Las una proyectos, ya sean de radio, de televisión, entrevistas, montones, papel, papel, papel. Y también las películas que yo produje, pues dejarlas en un sitio que se cuidaran. Y de todos los proyectos sí me quedé con unos cuantos, que no me iba a dar tiempo, por supuesto, acabarlos en lo que me pueda quedar de vida. Además, porque todas las mañanas se te ocurren uno o dos nuevos que te interesan más que ningún otro. Pero uno de ellos sí estaba muy relacionado con Barcelona, que era el cuarto volumen de El olivar de Atocha, que es un volumen que se llama Las cartas de Barcelona. Y esas cartas de Barcelona son la época de los tres años de la guerra, que es un poco cuando la trilogía acaba justo cuando empieza la guerra, que son los años del 36 al 39. Yo nazco en el 38, hay una cosa que me molesta muchísimo, que es yo no sé dónde he nacido en esa ciudad. Sé que he nacido en esa ciudad, pero no sé dónde. Incluso cuando lo estuve juntando para meterlo en las cajas y tal, hay cosas que no sé qué es lo que son. Que pone claramente Salvador Maldonado o tal, guión de no sé qué, y dices, ¿esto qué será? Y que ni siquiera lo he leído ni lo he revisado. Al mismo tiempo, sí también está dentro el proyecto que me gustaría hacer, que es hacer unos pequeños comentarios de toda esa trayectoria profesional. Sobre todo, contar los avisos a navegantes, diciendo, mira, me pasó esto con esto, esto fue un fracaso horroroso. Aquí me encontré una gentuza de muchísimo cuidado. Esto era gente maravillosa y nos trataron fatal. O sea, hacer un poco de cuento para los futuros guionistas y gentes así raras como yo, que han hecho un poco de todo. Porque estamos en la Filmo de Cataluña y esto es cine, pero yo he hecho un poco de todo y no me considero alguien que exclusivamente, o sobre todo, sea del cine. Me parece que soy de la vida, que soy una aventurera, que se ha ganado la vida en estos circuitos, pero no específicamente una chica solo del cine. Soy una aventurera. Y entonces a lo mejor a estas alturas está bien contar quién es uno, diciendo, porque la carrera no es una carrera, ni que nada. Yo soy una que pasaba por allí y que siempre he tenido la suerte, y he sido mi curranta, de trabajar y trabajar honestamente. El futuro será sin papas, sin reyes, sin burgueses, sin curas, sin abogados, sin jueces, sin escribanos y sin políticos. A eso le llamo yo genio y figura. Viva la liquidación social, decían. Viva la liquidación social. Salud, anarquía y colectivismo. Eso es el saco. La programación la ha hecho Filmoteca, de las películas, pero quiero decir que están las dos películas que yo produje, que son La niebla en las palmeras y Salvajes. Y produje otra, que es Titón de la Habana, Guantanamera, que es un documental sobre Tomás Gutiérrez Alea. Pero el resto de la programación lo ha hecho la Filmoteca y me imagino que con sus criterios de programación, de cosas que se hayan visto o no se hayan visto, más o menos conocidas, eso no lo sé. De hecho, creía que yo que solamente iban a ser dos o tres películas y de hecho he visto ayer o antes de ayer que había un ciclo mayor. Pero a mí, si yo hubiera elegido cosas, para yo verlas en pantalla otra vez y poder recordarlas, habría elegido lo que de verdad me gusta más en las cosas que he hecho, que son las cosas más raras. Bueno, dentro de las rarezas está la niebla y entonces esta está muy bien. Pero las primeras cosas que hice para televisión, Juan Soldado, cosas que eran un poco, o son un poco más experimentales en su momento, menos mainstream, menos siguiendo la tendencia del momento. Juan Soldado, ya veo que eres un valiente y que no le temes ni al asombro. Si haces lo que te voy a decir, salvarás mi alma y serás feliz. Mándeme usted lo que quiera, señor condenado. Yo he notado que ha cambiado todo mucho, es que cada vez hay más tontos en los puestos. Cada vez hay gente más inepta ocupando los despachos. Es muy llamativo. Entonces yo creo que se debe a que este es un país donde a la gente le gusta vivir cómodamente, que la gente no tiene grandes ambiciones de tener grandes corporaciones, quieren tener un pisito y otro en la playa y luego a todos los tontos de la familia, que hay muchos, pues colocarlos en puestos donde no les den trabajo. Y todos esos puestos los ocupan, pues se van a esos sitios, a los despachos de televisión, a los despachos de los ayuntamientos, a los despachos de la administración. Y claro, eso es muy malo para un mundo que tenga que ver con la creación y sobre todo muy malo para un mundo que tenga que ver con la creación unida a la crítica o a cierto sarcasmo sobre qué es lo que pasa o qué tendría que pasar. Entonces me parece que cada vez hay más necesidad de cultura, más necesidad de educación, más necesidad de que la gente lea a los rusos y a los clásicos y a Cervantes y a Platón y que la gente piense un poquito, pues no. Ha cambiado muy claramente en los últimos años el tema de las plataformas y la rentabilidad esta de decir, pues esta cosa que se puede contar en 90 minutos o como mucho en dos horas, porque después te quieres levantar y beber agua o ir al baño o hacer una llamada de teléfono, pues ahora se trata de hacer una temporada, dos temporadas, tres temporadas y se trata además de repetir las cosas que ya se conocen, que son las más cotidianas, las más baratas, las más de relaciones humanas, más tontas y menos interesantes. Entonces es muy deprimente. Me encantaría que surgiera de repente un gran movimiento que cambiara eso. Yo lo que pasa es que ahora mismo, como voy a cumplir los estupendos 84, pues no me veo con 20 años por delante para hacer una serie de Netflix. Creo que no me interesa, creo que me parecería más interesante la radio, hacer un programa de radio, hacer, como estáis planteando vosotras, una cosa más directa que puedas ir directamente a quien lo quiera escuchar, podcast, o sea, me parece que sería, pero está el mundo de esta serie donde intervinieran 4.000 tontos sobre repartos, sobre finales, sobre plots y sobre puntos de giro, directamente no. Pero esto también lo tenía claro antes. Siempre he intentado trabajar en algo en lo que creyera y elegir proyectos. Nunca he querido hacer una carrera ni comprarme una casa de no sé dónde, ni nada. He querido divertirme honestamente e intentar que, aunque eso no pensara que iba a cambiar nada, por lo menos trabajar de forma más acorde y con gente simpática y que tuviera buenas ideas y ganas de divertirse y de cambiar un poquito el mundo dentro de lo poquito que cambia el mundo con los escritores y con los cineastas y con los pintores. Pero algo cambia, están ahí, siguen siendo la sal de la tierra. ¿Qué ha aportado yo? Yo creo que honestidad, diversión y no haberle hecho ninguna putada a nadie y haber sido una buena compañera y colega de la gente de la profesión. ¿Tú recuerdas a mi madre, Francina? La conocí a poco. Hola, buenos días. Murió cuando tú naciste y la señora te recogió y te puso a cuidar perro. Mira ahora, te podrás quejar. Ah, amado Colón. Hola. Aquí tienes tus cosas. Llévese los sacos de harina o se enfadará el señor. Mira lo que haces. Has tirado toda la harina. Deberías estar con tus libros. No sé por qué se empeña el señor en que vengas por aquí. Es igual que Shima. Todo lo que tocas lo destrozas. Ven aquí, ven aquí. Ven. El motivo es un motivo de niña pequeña porque cuando firmaba, lo he firmado siempre. Todo lo que has tenido relacionado con la escritura lo he firmado como Salvador Maldonado que son mis apellidos. Y eso venía de pequeña que mi padre me caía fatal y mi madre me caía muy bien y el apellido Maldonado pues iba a desaparecer porque no había varones en el tal. Y yo siendo pequeña decía pues de mayor yo voy a ser escritora y voy a firmar como Salvador Maldonado como si no pudiera firmar como Salvador Maldonado aunque no fueran mis apellidos. Me parecía que era una broma. Yo creo que el humor y la broma y el mirar las cosas desde otro sitio siempre me han permitido soportar lo dura y lo repugnante que es la vida. Y lo duro que es a veces ver la injusticia, el cabreo no solo lo que te pasa a ti sino también todo lo que pasa alrededor. Y me divertía mucho de vez en cuando recibí una carta de señor Maldonado estimado don Salvador y yo ja, ja, ja. ¿Estás segura? Por lo visto una noche en Manolita se puso a escuchar detrás de la puerta y por el ojo de la cerradura... Ya, ya, ya. Bueno, pero tú que viste. Por el ojo de la cerradura no se ve la cama. O sea que mientras tú y yo estamos en la cama tan ricamente el niño y la criada también... también están tan ricamente, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Y la pobre Manolita, claro desesperada por los pasillos, ¿no? No digas burradas, Luis. Hombre, si por lo menos tuviéramos un chofer... Bueno, esto no hay quien pueda con vosotros. Luis, ¿tú crees que Luisito se habrá enamorado? Que no, mamá, que no es eso. Es otra cosa. ¿Qué cosa? Pues eso, pues que le gusta meter mano, ¿no? Lo estás oyendo. Sí le pasa conmigo, mamá, que cada vez que nos cruzamos por el pasillo... ¡Manolita! ¿Qué pasa, mamá? Que eres su hermana. Toma. Pues por eso. Uy, pero ¿cómo? ¿Cómo que por eso? ¿Qué cosas decís? Que por eso se cruza con ella en el pasillo. No se va a cruzar con Marlene Dietrich. Vamos, ¿no es? Uy, me llaman. Yo fui a un colegio mixto, al colegio británico. Allí los chicos y las chicas nos tirábamos en las trenzas de las coletas, nos bajábamos los pantalones a los chicos, los chicos nos daban de bofetadas, quiere decir que nos peleábamos en el recreo. Era, no sé, no había eso, ¿no? Era también un colegio donde no había, donde había una elección de dar clase de religión o no. Los que éramos ateos no dábamos clase de religión, las familias que decidían qué tal. Había niños que tenían religión católica y otros protestantes. Había como una cosa que, no sé, de igualdad, yo creo que máxima, ¿no? Yo era capitana de San Patricio y mandaba sobre mis huestes de todo el colegio como capitana de San Patricio. Los capitanes de los otros equipos eran a veces chicos, a veces chicas. No he sentido nunca eso y en la profesión tampoco, ni en la calle, ni en la carretera. No lo he sentido nunca. Nunca he sentido que nadie podía hacerme daño por el hecho de ser mujer. Eso sí, he visto que en la profesión y el tal, pues claramente, pues vas a una reunión y si es una reunión de directivos o es una reunión de tal, pues a veces hay más chicos que chicas, pero en esta selección de películas que pasa ahora la filmo, esta puede ser divertido y el equipo entero era chica, o sea, nos divertía con Alfredo, ¿no? Puede ser divertido. Todo el equipo son mujeres, absolutamente todos, ¿no? Yo hacía también la broma, sí, pero el productor es un hombre, bueno, pero no lo he sentido. Entonces, yo creo que tienes que contar la verdad, ¿no? Que yo era joven, tenía tres hijos, estaba separada, ligaba todo lo que podía, todo lo que me daba tiempo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el ser de una manera más libre y distinta, sí he podido sentir una cosa tanto de hombres como de mujeres que podían criticarlo o podían no estar de acuerdo, ¿no? Sobre todo el tema de la edad me ha fastidiado mucho porque siempre he parecido más joven y entonces todo el mundo me decía, tienes toda la vida por delante, ¿qué quieres, cobrar más que yo? Y yo, sí, quiero cobrar más que tú, no sé lo que cobras, pero yo quiero cobrar esto, esto es mi caché, ¿no? He sentido que he pertenecido a un colectivo de lucha y que sí, de pequeña, sí estaba muy acostumbrada y me divertía a subir a la terraza, coger un poco de coñá en un vaso, yo no me mataban por casualidad, y unos pitillos y leer novelas de policiacas, ¿no? Y entonces, y me divertía pensar y me escribían los sitios, Lola piensa, Lola piensa, Lola piensa, ¿no? Y entonces, pensando dices, pues no sé, he llegado a ser la, esta persona que soy, un poco caótica, un poco, un poco que se sale del tiesto. Pablo, espera. Cuando yo me planteé, voy a ver si se puede producir, me di cuenta que no, que no se podía, que se podía si hacías trampa, y entonces otra vez vuelvo al mundo británico, y a esos valores, ¿no? Yo soy alguien que no miento, soy alguien que no hago trampa, y ya está, y es lo que soy, ¿no? Entonces me di cuenta que no se podía producir el cine que a mí me podía interesar, ¿no? Que podía ser un cine más experimental o documentales, y de hecho se puede, ¿no? Pero yo, en los intentos que hice, pues perdí todas las posibilidades de que el banco se creyera ya, que ya estaba todo embargado hasta arriba, tuve que vender la casa, tuve que tal, o sea que ya me di cuenta que no se podía, ¿no? Ya sabes que no me dejan salir sola con chicos, pero mira, el domingo hacemos una excursión en bicicleta a la casa de campo, vamos toda la bandilla, ¿por qué no te vienes? Ya sabes que no tengo bicicleta, ¿cómo me has suspendido? Pues la alquilas. No, alquilada no. Qué soberbia. No, es que son muy malas. Bueno, ¿y el poema te lo llevas? Sobre todo es una de las cosas más divertidas del mundo, pero yo en los cursos en los que he participado y el tal, soy más una pared discutiendo, peloteando proyectos y situaciones de personajes y referencias, más que enseñar unos métodos o un tal, siempre si he estado en sitios de esos que son caros y másteres y tal, siempre he intentado convencer y casi siempre he arrancado yo, a lo mejor esas programaciones de formación y siempre les he dicho, oye, decid que tenéis un problema y que os devuelvan el dinero y os dais la vuelta al mundo con lo que os cuesta el máster y vais a aprender más, os vais al cine por la tarde y ya dejaos de gastar el dinero en esto, porque esto lo podéis aprender solos. Pero sí creo que hay una enorme cantidad de estudiantes y de gente joven que les gusta el cine, que hay algo ahí que les interesa y que tienen que pagar el que haya una o dos personas en cada generación que se aprovechen de eso, porque ellos no van a llegar a ninguna parte. Es un poco cruel, porque creo que lo que te enseña es la vida y te enseña el cine, te enseña a leer, te enseña a pensar, pero evidentemente si te encuentras con tus pares y con gente marchosa, divertida y que te estimula y que dice, pero qué estupendo es esto que has dicho, por qué hacemos esto y lo otro, pues no deja de recibir a las nuevas generaciones y eso es muy divertido. Pero que se puede enseñar, se puede enseñar, pero no necesariamente se aprende, aprenden los que ya sabían. Abuelo, ¡una cita! ¡Una cita! O sea, imagínate que estás en un sitio donde no hay cine, donde no va a verlo durante toda tu infancia ni toda tu juventud. O sea, el sueño es lo más parecido al cine, ¿no? Pues por la noche te despertarás en una isla rara en un mundo indígena donde no ha pasado una pantalla, ni hay una televisión ni casi un teléfono, pero aún así vas a soñar. Entonces yo creo que el referente es tú mismo, el referente, el gran potencial eres tú, el cine eres tú, el cine como expresión de cualquier cuento, de cualquier narración, de cualquier querer convencer a alguien de lo que sea, ¿no? Puedes convencerlos cantando, bailando, rodándoles, escribiendo en la arena o simplemente dándoles con un martillo en la cabeza, ¿no? Pero el referente eres tú. También es porque veo que está yéndose un poco al garete todo lo que es la libertad en el mundo cinematográfico, ¿no? Entonces yo creo que tú, tú mismo. Lo hago también un poco partiendo de mí, ¿no? De diciendo, a mí me divertía, pues que todo el mundo se fuera a dormir o que no hubiera nadie y yo encerrarme y decirme, me voy a dormir, taparme con una manta y pensar, 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 imaginar, ¿no? Este es un trabajo de imaginación, ¿no? Entonces yo creo que tu propia imaginación es el referente. Ya lo sabemos todo. Cómo lo mataron y qué hicieron con el cadáver. Un consejo a los dos. Yo puedo evitarles males mayores, pero solo si confirman esta declaración. A mí me parece que todo intento es bueno, pero yo me quejo mucho de lo aburrido que es que solamente haya chicos y chicas en el mundo. Me parece que Dios lo hizo como fatal, ¿no? O sea, diciendo, oiga, invéntese más cosas, ¿no? Pero entonces me parece que todo lo que sea ampliar el eco me parece bien. Todo lo que sea reducir el eco y hacerlo más igual me produce cierto mosqueo. Entonces que haya eco, eco por todas partes, eco con todos los géneros, con todas las personas, con todo el mundo, ¿no? Es muy importante operar críticamente sobre la realidad, pero al mismo tiempo no podemos descuidar que estamos rodeados de enemigos y que por lo tanto tenemos que afirmar nuestra realidad. Es tan gran negocio, el gran negocio no se acabará y alrededor o dentro siempre habrá unos gusanos divertidos haciendo un cine interesante. En ese sentido no creo... El que vaya la gente al cine o a las salas o el tal, pues me parece que lo veo un poco difícil, pero igual el caso es que se cuenten cosas que ayuden a que la gente soporte la vida y la viva lo más feliz posible, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!